A mí me tiene robado el corazón, me encanta como los ángeles y está guapísima, es Rosa López! Gracias a la próxima Rosa! A ver cómo la lleváis! Imaginas una señorita tranquila y sencilla, que un día abandona, que siempre perdona a esa niña, si no, eso no soy yo. A ver cómo la lleváis! Yo no soy esa buena que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandona, que siempre perdona a esa niña, si no, eso no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca, que te baila el agua, que ríe por nada, y que no sé a todo esa niña, si no, eso no soy yo. No voy a prescindir jamás, ni haber jugado, perdí, con la verdad, con el dolor, perdí, perdí, perdí. Si en verdad me quieres, yo te amo, eso no soy esa, que se acuerda, frente a una borracha, cruceando entre olas, no encuentro a la playa, que esa niña, si no, eso no soy yo. No voy a prescindir jamás, ni haber jugado entre olas, no encuentro a la playa, que esa niña, si no, eso no soy yo. No voy a prescindir jamás, ni haber jugado entre olas, no encuentro a la playa, que esa niña, si no, eso no soy yo. No voy a prescindir jamás, ni haber jugado entre olas, no encuentro a la playa, que esa niña, si no, eso no soy yo. No voy a prescindir jamás, ni haber jugado entre olas, no encuentro a la playa, que esa niña, si no, eso no soy yo. No voy a prescindir jamás, ni haber jugado entre olas, no encuentro a la playa, que esa niña, si no, eso no soy yo. No voy a prescindir jamás, ni haber jugado entre olas, no encuentro a la playa, que esa niña. Bueno, ahora que estáis ahí fresquito, viejo, yo sé que hay muchas latinas, y que no hay que demorarse mucho, así que, de verdad, quiero felicitar a Refletaxi por ese 30 aniversario, 30 años Dios mío, 30 años. Así que felicidades Pero es que además Doblemente felicidades O sea, doble celebración Porque además Mucho más dinero Como no podía ser mejor Un hombre que niega además Apuesta por la música Pero es que además lo une a una causa preciosa Así que gracias por venir Jalado con esa fuerza Por esa entrada Por esos alimentos al banco de alimentos Y nada, para vosotras Bueno Un tema de hace unos añitos Y va dedicado para todas las personas Que pasan en el ámbito Que en España hay muchas Pero hoy estamos poniendo Un traigamiento de arena Así que ¡Abríbase agua! La sedia y tu voz Mírame Mírame Aquí estoy Es todo lo que ves Todo lo que soy Ya no sé Si me ves Necesito curar esta vida Ya te descomprende No puede cambiar No puede cambiar No podrás dar vuelta atrás Cuando te oiga respirar Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a sonreír Y esa esencia de amor Sin mirar Sin pensar Sin pensar Oye un sueño Y no lo debes escapar Sin parar Sin parar Sin parar Cuando te oiga respirar Cuando te oiga respirar Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a sonreír Y esa esencia de tus manos Sin mirar Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a sonreír No puedo entender Que lo nuestro es más Que un sueño Es más cerca de tu amor Cuando te oiga respirar Cuando tienes respirar Sentirás latir mi corazón Y verás que todo vuelve a sonreír Esa esencia de tu amor, sentirás a ti vivo el amor, y verás que todo es todo reír. Esa esencia de tu amor, sentirás a ti vivo el amor, y verás que todo es todo reír. Esa esencia de tu amor, sentirás a ti vivo el amor, y verás que todo es todo reír. No, 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 no ha dicho, ha dicho Rosa, no me vaya a tirar mi fina, eh. Ya ves, todos en la finalidad, un beso, yo le voy a dar un beso en nombre de todos. Escucha, fíjate, queremos, Rosa, a lo que da más gente. Dino, dones el móvil, a mi mujer, sin hecha fotos. La Rosa tiene una canción, que le va a arreo a la gente que nos manda, a mi propicio, a los parodarios. Y la campeón es Caradura Caradura, Caradura Caradura, Caradura ¿Por qué vas prometiendo la luna? Si después de tus besos se juzan ¿De qué pasa? ¿De qué vas Caradura?